Historia del deporte en China, el Shui Wan. En la antigua China durante el siglo XI DC, fue muy popular el Shui Wan, deporte en el cual participaban dos equipos que golpeaban una pelota con un palo, de manera similar a como se practica actualmente el golf, para lograr que cayera en hoyos excavados en el suelo. Estos eran hechos de madera y tenían formas variadas en la parte inferior, a fin de adaptarse mejor a diferentes condiciones y posturas. El equipo que golpeara la bola menos veces para meterla en los hoyos o que tuviera más anotaciones era el ganador. Existen registros que sugieren que el Shui Wan se jugaba originalmente de dos formas, a caballo como en el polo o a pie parecida al golf actual.